que viene la tercera temporada y muchos de los fans están enojados porque bienvenidos a planeta gil amigos en este vídeo vamos a hablar de la casa de papel una serie que de repente se volvió muy famosa para los que no han visto la casa de papel o no la hayan escuchado antes y se pregunten de qué va a hablar este sujeto en este vídeo pues bueno es algo más o menos así hola soy méxico hola yo soy parís y cogemos una serie que de repente estaba en boca de todos y digo en boca de todos porque incluso cuando estaba viendo partidos de fútbol el narrador sacaba esta serie a la plática yo no sabía bien de qué se trataba pero fui hasta unas fiestas de halloween que yo vi que traían este disfraz acá de rojo con la mascarita de dalí o al menos eso dicen en la serie y bueno empecé a ver que este personaje un poco popular entonces yo pregunté oye de dónde es tu disfraz y me dijeron que era una serie que se llamaba la casa de papel esta serie que onda bueno esta serie comienza cuando el profesor un personaje muy astuto y muy inteligente se pone a reunir a personajes que dadas sus características formarán el equipo perfecto para llevar a cabo un robo un robo a la casa de moneda en españa donde planean imprimir y robar mucho dinero una de las cosas que más destaca de esta serie son precisamente los personajes los cuales no conocemos su nombre porque los personajes son buenos porque está bien marcado cuál es la personalidad de cada uno cuál es el niño tonto que no tiene ni idea de lo que hace de cuál es la figura paterna cuál es el tipo que se cree líder y toma decisiones cuál es el tipo inteligente cuál es la tifa que echa todo a perder los personajes te enganchan de cierta manera porque pues si los identificas tanto con sus virtudes como con sus enormes defectos pero tengo un problema con los personajes yo porque la serie narra muchos subtramas y cosas que son como huecas porque son decisiones que toman los personajes de repente en los capítulos los hace verse muy estúpidos que de repente hay algo que no tiene sentido y tú dices o sea cómo es posible que hagan esta pendejada pero tú sigues enganchado por la serie la serie en sí es interesante porque cada capítulo te hace ver el siguiente eso sí es adictiva porque al final del capítulo dices guau quiero más y te puedes aventar 34 capítulos seguidos fácil yo no la vi completa yo la vi hasta antes de que a tokio la saquen del banco entonces ustedes me dirán si vi la mitad si vi menos de la mitad creo que la mitad pero me aburrí a pesar de que la idea principal de planear este robo y de ejecutar ideas inteligentes y estrategias por parte del profesor de cómo ves a los personajes en una situación que de plano ya es un problemón que dice un inventes esto ya es imposible cómo le van a hacer no van a poder escapar de aquí esto ya es un problemón y logran zafarse el profesor saca un as bajo la manga o ocurre algo tonto o algo estúpido incluso y todo eso la idea del banco las máscaras parte del guión está bien elaborada y lleva una secuencia muy padre en donde realmente nos no parece mucho tener tantos capítulos dentro del banco pero me aburrí precisamente por estas cosas que a nadie le interesan cosas que te cuenta la historia que a nadie le importa sobre los personajes sobre sus fetiches o sea a mí no me importa si la culanito tiene necrofilia sin ganita tiene sofilia todos estos temas sexuales me parecieron muy repetitivos y muy encimados como si como si hubieran dicho nuestra serie no va a pegar si no le metemos tantas escenas de adultos creo que eso fue porque la realidad es que sale sobrando esas escenas sale sobrando y la serie podría ser igual de buena creo que no es mala pero creo que para alguien tan impaciente como yo que no quiere que no quiere desperdiciar tanto tiempo viendo algo que no sabe si al final va a valer la pena o no va a valer la pena pues no a mí me perdieron a mí me perdieron pues en este capítulo antes de que saquen a tokio del hotel y simplemente ya no la vi ya no tuve interés de verla porque había muchas cosas que les digo se me hacían sumamente estúpidas e innecesarias igual recomiendenme si fui muy impaciente y me recomiendan que la siga viendo pues dígame y la neta te perdiste de lo mejor de la serie te perdiste de los mejores capítulos así que síguela viendo y ten un poquito de paciencia pero la verdad es que traté de tenerla y no o sea no me sentí satisfecho con los capítulos que vi no me envolvió tanto la historia o sea si van a robar y todo tienen motivos pero no sepa solamente la vi más como marketing pues hay que venderle a la gente lo que lo que quiera ver algo que la enganche o que no tenga calidad o sea hay que hacer esta pendejada con los personajes y si eso hace que la gente siga viendo nuestra serie pues entonces hay que hacerlo y sentí que muchos de los motivos de los personajes eran muy tontos por ejemplo algo de lo que más se me hizo tonto fue que la tipa que trabaja en el banco que está embarazada cuando la tiene de prisionera el muchacho este y que le salva la vida no porque le berlín le ordena que la mate y luego no la mata porque está embarazada y o sea y en instantes después ya sienten lujuria este sienten no sé que sienten porque no sé bajo qué argumento mezclan sexualmente a estos personajes pero se me hace muy estúpido o sea pónganse en el lugar de la tipa la tipa tiene una crisis emocional ahí porque bueno estás con los ladrones te quieren matar no sabes en quién confiar de repente ves bonito este muchacho y ya te lo estás luchando o sea solo porque está más joven que tú o por qué o porque así eres del curioso o sea no entiendo la tipa está embarazada no veía ninguna razón para que ellos estuvieran haciendo eso y pues simplemente no me llenó y no me llegó ningún personaje como ya lo he dicho en otros vídeos creo que para que una serie o una película tenga mucha audiencia y muchas vistas no necesariamente va a ser porque el contenido es bueno en este caso la gente empezó a ver la primera temporada tal vez hubo personas que llegaron hasta la segunda empezaron a ver los capítulos y pues ves a los mismos personajes en un episodio en el otro episodio en el siguiente y pues dice ya los conozco la voy a ver llegas a tu casa no hay nada que ver le cambias y empiezas a ver la serie creo que ese es el motivo por el cual la gente ve la serie hoy en día llegas de tu rutina llegas del trabajo lo que quieres es acostarte y prender la televisión y pues terminas viendo que lo que haya no necesariamente que sea bueno o sea mal y ahora que está saliendo la tercera temporada y muchos de los fans están enojados porque dicen yo no había nada que contar todo ya había terminado genial porque continúan bueno amigos la razón es obvia continúa la serie por dinero vi el tráiler veo que ya están en una isla ya robaron o algo pues los están persiguiendo pero o sea ya no roban bancos ya no roban dinero ahora lo que se roban es el himno porque vi unas escenas de unos vídeos de hecho si se puede por aquí les voy a dejar un cacho se roban los himnos se robaron el himno de la champions de la wefa champions league o sea ya tampoco van a ser originales con la música la gente está viendo nuestra serie hay que darles por darle lo que alcance a salir amigos no vean basura en invierto en su tiempo en buen contenido si hay buen contenido de hecho en uno de los próximos vídeos les voy a recomendar yo si yo una persona exigente para ver películas para ver series exigente de si es o no buen contenido pues les voy a recomendar una serie que meta está muy perro y que no tiene tanta audiencia hasta ahora como la casa de papel todavía no es tan conocida si son mucho revuelo cuando empezaron los trailers pero después salió y no ha sido tan vista mundialmente yo no veo que muchas personas comenten de esta serie en redes sociales pero yo se las voy a recomendar en un próximo vídeo esta serie si está genial pero después les diré de qué se trata mientras tanto las compañías se seguirán aprovechando de que somos muy flojos y que cuando llegamos a nuestra casa solamente nos gusta aprimir un botón y ver algo pero no se rindan amigos no se rindan hay que pedir calidad hay que ver cosas chidas y nos vemos la próxima en planeta gil